La artista libanesa Seyna Al-Jalil, que ha estado trabajando en lugares dañados por la guerra en Líbano, exhibe actualmente su trabajo en el edificio más emblemático de Beirut, Beirut House, a través de un proyecto llamado Catástrofe Sagrada Sanación en Beirut. La joven artista enfatiza que el arte y la cultura pueden tener un impacto positivo en el mundo. Espero que este edificio sea una lección para nosotros, para no repetir las cosas que hicimos y con la esperanza de construir un futuro de paz. Wael Kays es un inmigrante libanés que una vez participó en la guerra civil, pero tuvo que abandonar el país tras la guerra. Ahora ha vuelto y visitó las ruinas de Beirut House. Dejé el Líbano a causa de la guerra en 1985 y volví para ver los restos de la guerra, y espero que esta casa se mantenga como está ahora, para que la gente vea cuáles son los resultados de las guerras y que por lo que lucharon los militantes no tuvo resultados. Beirut House es el edificio más icónico destruido por la guerra en la capital libanesa y está ubicado en lo que anteriormente era la línea de demarcación o línea verde, que dividía Beirut en dos áreas caracterizadas por la separación religiosa. También fue utilizado por los francotiradores como un escondite favorito debido a su ubicación estratégica. Con información de la Oficina en Beirut, Líbano, Noticias Xinhua.